... Nuestra primera parada hoy es en el campo novense... ...dentro de muy pocas semanas... ...empezarán a llegar cientos de temporeros... ...y mucha mano de obra femenina... ...con motivo de la celebración del 25 de noviembre... ...del Día Internacional en la Lucha... ...contra la violencia de las mujeres... ...hoy en Tierra y Mar nos vamos a detener... ...para ver qué iniciativas se ponen en marcha... ...que garanticen el cumplimiento de los derechos... ...y eviten abusos". En Huelva y durante las campañas de Frutos Rojos... ...hay un importante volumen de mano de obra femenina... ...cuyos derechos laborales precisan de una especial atención. Y a los tres o cuatro personas que no lo haga bien... ...que se denuncie, que se denuncie y se vaya... ...a juicio, a donde tenga que ir... ...que se le condene... ...pero que no, que no manche un sector entero. Visitamos el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla... ...adscrito al CSIC... ...para conocer las investigaciones sobre la respuesta... ...al estrés hídrico de las plantas. Nosotros trabajamos en lo que se llaman métodos de programación del riego... ...eso significa... ...de qué manera el agricultor puede calcular... ...cuánta agua tiene que echar y cuándo". El Arboreto del Villar, en la localidad onubense de Bonares... ...concentra 80 variedades distintas de eucaliptos... ...una de las mayores colecciones de Europa. Nos parece muy importante poner en valor... ...estas colecciones que todavía persisten en el tiempo... ...desde mediados del siglo XX... ...y que deben de seguir... ...para el disfrute de las generaciones futuras. En Tierra y Mar nos sumamos a esa atención especial... ...que durante estos días, con motivo del 25 de noviembre... ...pone Canal Sur a la violencia contra las mujeres. Así que hemos visitado el campo onubense... ...que tiene una enorme presencia femenina... ...sobre todo a partir de las próximas semanas... ...cuando dé inicio la campaña de la fresa. Hemos hablado con diferentes asociaciones, sindicatos... ...para conocer de cerca cuáles son las políticas... ...que se ponen en marcha para garantizar la igualdad... ...y cuáles son aquellas iniciativas... ...encaminadas a evitar cualquier tipo de abuso. Una cuadrilla de trabajadores reponen los plantones... ...que se han perdido. Hoy iban a extender los plásticos... ...que van a cubrir el cultivo... ...pero les ha sorprendido una llovizna imprevista. Hay que preparar las 6.000 hectáreas de fresa... ...que hay en la provincia... ...y que junto a la frambuesa y los arándanos... ...la convierten en la primera zona productora... ...de frutos rojos de Europa. Esta campaña se presenta con mucha incertidumbre... ...incertidumbre principalmente con el tema del agua... ...hay otros problemas que también nos preocupan... ...pero el más preocupante hoy en día es el agua. Después como siempre, la mano de obra... ...la mano de obra es una de las mayores incertidumbres... ...que tenemos todos los años... ...por eso vamos al contingente de fuera... ...nosotros antes de ir a los países de fuera de España... ...hemos hecho una petición para decirle que vengan españoles... ...de nuestros entornos a la recolección... ...este año se ha hecho una petición de más de 10.000 puestos de trabajo... ...y solamente hemos tenido una respuesta de 100 personas... ...por lo tanto, por eso salimos fuera. Cada campaña de recogida necesita 100.000 contratos... ...lo que supone el 70% del empleo agrario de Huelva... ...la mitad de ellos son nacionales... ...unos 25.000 de países del este... ...y el resto son contrataciones en origen... ...sobre todo marroquíes... ...a los que en los últimos años... ...se ha unido mano de obra de Ecuador y Honduras... ...y a la que se sumará Guatemala y Colombia en esta campaña. Esta finca familiar tiene hasta 10 nacionalidades... ...seis fijos todo el año... ...el resto unos 50 en plena campaña. Yo tengo gente de Senegal, Ghana, Mali... ...Rumanía, españoles también tengo bastante... ...los campos tienen que ser como una pequeña familia... ...nos llevamos muy bien con todo el mundo... ...y cada uno tiene sus defectos o sus cualidades. Pues llevo 5 años... ...bien, se trabaja en un buen ambiente... ...los jefes estupendos... ...los compañeros igual... ...soy extranjera... ...pero llevo aquí desde pequeña... ...a mí me gusta el campo... ...el horario... ...después tienes tu tarde libre... ...pa' mí me gusta mejor esto. Estas jornaleras que ahora recogen frambuesas... ...llevan años en la finca... ...y parecen contentas... ...pero no todas las explotaciones son iguales... ...algo que reconocen los propios agricultores. ...excepciones en todos los trabajos... ...no te voy a decir que todos los campos... ...lo hacen perfecto o que... ...en todos los trabajos... ...en refinería también lo hay... ...en los bares... ...pero que no nos condenen a los agricultores... ...nosotros hacemos bien el trabajo... ...y a los 3 o 4 personas que no lo haga bien... ...que se denuncie, que se denuncie y se vaya... ...a juicio, a donde tenga que ir... ...que se le condene... ...pero que no manche un sector entero. El convenio colectivo del campo en Huelva... ...recoge un salario de 55,19 euros al día... ...por una jornada de 6 horas y media... ...es la cantidad bruta... ...que se queda en algo más de 50 euros netos. Lo fundamental es la aplicación del convenio colectivo... ...a todas las personas... ...y los cumplimientos de las condiciones que tenemos... ...acordadas por el tema del contingente extranjero... ...o incluso nosotros también, la gente que está... ...las personas que están en los asentamientos... ...que verdaderamente trabajan en la campaña... ...por que verdaderamente se aplique... ...las condiciones de convenio colectivo... ...que tenemos firmado... ...comisiones obreras con la patronal. Los incumplimientos pueden ser de... ...de no pago de ese salario... ...de no da de alta... ...de las condiciones que tienen los alojamientos... ...esos incumplimientos nosotros... ...seremos garantes de ellos... ...y se puede dar un porcentaje de incumplimiento... ...indiscutiblemente... ...lo que pasa que el sindicato pues está aquí... ...para atender y a disposición del conjunto de los trabajadores... ...para resolver esos incumplimientos... ...lo que sí nos podemos encontrar... ...que eso también haremos hincapié... ...es las personas inmigrantes... ...o de fuera de España que vienen aquí... ...y están en los asentamientos... ...y no tienen una regularización formal... ...yo creo que ahí es el colectivo... ...más vulnerable que podemos tener. Nosotros como organización agraria, la UPA... ...denunciamos a aquel empresario... ...que no cumple con las reglas de juego... ...en este caso... ...de pagarle al trabajador lo que le pertenece... ...y que le dé un alojamiento... ...si le pertenece... ...por supuesto que sea digno... ...y acorde a las necesidades del trabajador". Además de asociaciones agrarias y sindicatos... ...también están vigilantes... ...las organizaciones sociales de derechos humanos... ...como el colectivo Mujeres 24 Horas... ...que aporta la mirada crítica. "...hemos sentido la obligación moral... ...en que se asegure el mejor trato... ...para estas personas que vamos a propósito... ...adrede desde hace más de 20 años... ...a sus países... ...a pedirles que vengan a trabajar a Huelva. Nosotros siempre decimos... ...que en mayor vulnerabilidad... ...se encuentran por lo general las mujeres... ...que llegan por primera vez. Estas mujeres nuevas están totalmente a disposición... ...o sea, en manos de lo que les digan... ...los empresarios, los encargados, las manijeras... ...y sus propias compatriotas. Serán orientadas hacia los puestos de trabajo... ...que menos quiere, los peores. Es el caldo de cultivo sobre el cual luego se basan... ...los casos que existen de violencia sexual. La violencia sexual hacia las mujeres en el entorno agrario... ...que es un entorno muy masculinizado... ...está siempre ahí, está latente. ¿Qué pasa? Que se hace manifiesta solo en casos puntuales... ...que son como el pico de, digamos, del iceberg... ...la inmensa mayoría de estas situaciones... ...no son conocidas por el público... ...las mujeres las callen... ...porque aquí el argumento siempre es... ...¿por qué no sabemos más? ¿Por qué no hay más denuncias? Pues porque las mujeres, en definitiva... ...lo que quieren es volver a trabajar al año siguiente. En 2018, unas temporeras marroquíes... ...denunciaron ante los tribunales... ...episodios de acoso sexual. La denuncia fue archivada por el juez. A raíz de ahí, la interprofesional de La Fresa... ...puso en marcha el Plan de Responsabilidad Ética... ...Laboral, Social y de Igualdad... ...el conocido por las siglas, Prelsi. A ver, nosotros llevábamos trabajando en Interfresa... ...varios años en esta materia... ...en la relación entre empresarios, trabajadores... ...al final, la sociedad onubense. Pero sí es verdad que en 2018 hubo una serie de acontecimientos... ...en el que nos dimos cuenta de la vulnerabilidad... ...que tenían todos los elementos del sector... ...tanto la mano de obra, como el tejido empresarial... ...como la reputación del sector. Entonces, nos dimos cuenta de que algo había que hacer. Con Prelsi lo que hacemos es homogenizar... ...y crear como una especie de línea mínima de servicio... ...y de apoyo a los trabajadores. La figura clave de Prelsi es el consultor de integración. Todos los días hacemos una media de 200 inspecciones diarias... ...visitan todos los días la finca... ...para asegurarse de que las situaciones... ...en el ámbito laboral, social, cultural... ...que hay en la finca, son acordes a lo que esperamos... ...que es el respeto a las personas... ...el respeto a la ley, etcétera, etcétera. Para nosotros un conflicto no es algo que tenga que estar recogido... ...en el Código Penal o en el Código Civil... ...para nosotros un conflicto es... ...toda situación que artere el normal desarrollo de una finca. En torno al 60 o 65% de la mano de obra... ...que trabaja en Los Berris... ...está dentro del paraguas Prelsi. En unas semanas comenzarán a recogerse las primeras fresas... ...en el momento de más trabajo de los frutos rojos... ...habrá unos 100.000 temporeros... ...casi como la población que tiene Huelva Capital. Los empresarios agrícolas... ...y los jornaleros y jornaleras... ...se necesitan mutuamente... ...del respeto y la convivencia... ...depende parte de la economía onubense. Naciones Unidas estima que en el 2050... ...seremos 10.000 millones de personas en el planeta... ...eso significa que en sólo un siglo... ...se habrá multiplicado por cuatro... ...imagínense lo importantísimo... ...que es racionalizar el uso del agua... ...para garantizar la supervivencia. Expertos del CSIC... ...están haciendo investigaciones fundamentales... ...para rentabilizar el uso del agua. En 2050 la población mundial... ...rozará los 10.000 millones de personas... ...la disponibilidad de agua... ...será una de las claves más importantes... ...a la hora de garantizar la supervivencia humana. El calentamiento del planeta... ...y el agotamiento de los recursos... ...van a obligar a la ganadería y a la agricultura... ...a ser más eficientes. Ser más eficiente en el uso del agua... ...creo que es el... ...como el reto al que nos enfrentamos en la agricultura... ...respecto al medio ambiente. Prácticas más sostenibles por supuesto... ...también de fertilización... ...de tratamientos fitosanitarios... ...de cobertura vegetal en los suelos... ...para evitar erosión. Los agricultores son suficientemente conscientes... ...de que si quieren seguir al pie de sus explotaciones... ...y de que éstas sigan siendo productivas... ...están obligados... ...a mantener las condiciones ambientales de la parcela... ...cuidar el suelo, cuidar la calidad del agua... ...disponer cultivos que no sean excesivamente agresivos... ...con el medio ambiente en el cual se desarrolla la parcela. Visitamos la finca La Ampa, en Coria del Río... ...son 40 hectáreas para la investigación... ...que utiliza el Instituto de Recursos Naturales... ...y Agrobiología de Sevilla... ...el IRNAS, adscrito al CSIC... ...para poder hacer más con menos... ...el camino de la agricultura... ...pasa por la tecnología. Esta finca es muy interesante... ...porque podemos aquí ensayar todo tipo de investigaciones... ...que estamos realizando en cultivo... ...tenemos una parcela de olivos muy amplia... ...y también tenemos una parcela muy interesante... ...que esta que vemos aquí detrás... ...que es una parcela donde estamos investigando... ...diferentes especies y diferentes variedades... ...y comparando entre sí... ...cómo se comportan esas especies... ...ante las necesidades de agua. Nuestro objetivo es... ...optimizar el uso de los recursos naturales... ...en la zona... ...en concreto del suelo... ...del agua, de la planta y de la atmósfera... ...y cuando digo de la planta... ...trabajamos tanto con especies cultivadas... ...como con especies forestales. Aquí, el Grupo de Riego de Ecofisiología de Cultivos... ...el REC, lleva 30 años... ...especializándose en el riego de precisión agrícola... ...y de silvicultivos... ...su imperativo, es la máxima eficiencia en la gestión del agua... ...es un equipo multidisciplinar... ...hay medioambientalistas, agrónomos, biólogas o ingenieros. Los agricultores nos preguntan... ...cuáles son esas maneras... ...cuáles, en qué momentos... ...con qué cantidades de agua deben regar... ...a lo largo del ciclo de cultivo... ...para reducir significativamente el aporte total de agua... ...sin afectar a la producción... ...y nosotros le diseñamos esas estrategias de riego deficitario". Entre sus varias investigaciones... ...hoy recogen los sensores del proyecto Isadora... ...que han analizado durante un año... ...la gestión del riego... ...en este olivar superintensivo de Arbequina... ...algunos ejemplares... ...fueron elegidos por el REC... ...como muestra representativa de la parcela. "...en esa línea de trabajo... ...hemos trabajado con sensores de medida del flujo de savia... ...sensores que se llaman dendrómetros... ...de medida del diámetro del tronco en los árboles... ...sensores del potencial de turgencia en hoja... ...esos son los tres métodos más habituales... ...y también con temperatura de copa... ...y otros sensores que se utilizan... ...en lo que hoy día se conoce como agricultura 4.0... ...o agricultura digitalizada". ...comunicaciones... ...aplicable a cualquier explotación agraria o forestal... ...los datos... ...una vez interpretados bajo un prisma fisiológico y estadístico... ...facilitan la toma de decisiones. "...porque si somos capaces de medir el estrés hídrico... ...que tiene una planta... ...en realidad lo que estamos haciendo... ...es utilizar a la planta como un biosensor... ...que responde al contenido de agua que hay en el suelo... ...a la demanda atmosférica... ...y a la propia fisiología de la planta... ...con lo cual la información que nos dan los sensores en planta... ...es de una calidad enorme, una calidad muy buena... ...y nos sirve para programar el riego de la mejor forma posible". "...hacer ese balance económico que es importante para entender... ...cuándo es rentable utilizar esta tecnología... ...y es que esta tecnología no es sólo útil... ...porque te enseña cómo regar de forma óptima... ...sino que dentro de ese riego de forma óptima... ...está que puedes ahorrar costes de electricidad... ...por el bombeo del agua... ...puedes ahorrar costes de fertilizantes... ...puedes reducir la cantidad de agua que pierdes... ...por escorrentías o por filtración... ...y también bueno porque si riegas de forma óptima... ...te vas a ahorrar también recursos de poda". "...a un agricultor no le resulta fácil por ejemplo... ...comprar nuevos sensores que a lo mejor le va a costar... ...pues una cantidad de dinero por hectárea... ...que le puede resultar en principio excesiva... ...digamos que el agricultor como es lógico... ...tiene que verle la rentabilidad al producto". "...estos sensores requieren de cierto conocimiento... ...entonces no son equipos que se puedan comprar... ...y montar directamente por el agricultor... ...lo más interesante es que participen empresas... ...que sean las que se encarguen de instalar los equipos... ...y te den el asesoramiento... ...y esas empresas si ya están facultadas... ...para entender o interpretar estos sensores". "...Fruit Cruise es otro proyecto de investigación paneuropeo... ...cuyo objetivo es comprender... ...cómo diferentes árboles frutales... ...responden al estrés por sequía... ...en diversos entornos de cultivo... ...olivo, vid, melocotonero, kiwi, manzano o peral". "...en concreto nos hemos centrado en los frutales... ...porque los frutales son una de las especies... ...que más van a sufrir el efecto del cambio climático... ...porque tienen un periodo vegetativo y productivo muy largo... ...no es como por ejemplo el trigo... ...otras especies que son anuales... ...y que en un momento dado se cosechan... ...y desaparece la planta entera... ...pero los frutales es que tienen que aguantar... ...todo el año y años y años... ...entonces son unas especies especialmente sensibles... ...a lo que es el cambio climático". "...la relación entre agricultura y medio ambiente es crucial... ...todo lo que se hace en agricultura tiene un impacto en el medio ambiente... ...y lo que el medio ambiente le ofrece al agricultor... ...condiciona su forma de hacer agricultura". "...los políticos también los queremos involucrar... ...porque es que al final es verdad que el agricultor... ...yo entiendo que en España además... ...que los dueños de las fincas normalmente no son grandes terratenientes... ...estén un poco perdidos y que además no tengan la capacidad... ...de invertir en toda esta tecnología que ya hay disponible... ...entonces creo que las políticas son fundamentales... ...para intentar que toda esa información llegue... ...y que llegue de una manera a través de ayudas, de subvenciones". La sensorización de las plantas y la digitalización de datos... ...van llegando al entorno agrícola para quedarse... ...aquí, el músculo financiero y la iniciativa empresarial... ...serán determinantes... ...avances científicos, como los desarrollados por el IRNAS CSIC... ...aportarán más valor en un futuro... ...donde el agua será cada vez más escasa. Queremos que nos acompañen... ...hasta el arboreto de Eucaliptos del Villar en Bonares... ...un espacio que ocupa 75 hectáreas... ...donde podemos encontrarnos hasta 80 variedades diferentes... ...se creó en los años 50 para estudiar un poco... ...la evolución de la industria maderera... ...y hoy por hoy, se ha convertido... ...en el segundo más importante de toda Europa. Estamos delante de una parcela de Eucaliptos siderosilos... ...Eucaliptos de madera de hierro... ...si nos fijamos... ...tenemos aquí una inflorescencia... ...incluso con detalle de polinización por hormigas... ...es una especie muy singular... ...porque si os fijáis... ...el tono de las hojas son como azulado... ...el tronco negro aterciopelado... ...a veces con sudaciones de resina que parecen sangre... ...es uno de los árboles... ...más bonitos que tenemos aquí en el arboreto del Villar. El negro tronco de los eucaliptos sideroxilon... ...contrasta con los blancos y lisos de la citriodora... ...y los sentidos no llegan a abarcar... ...la variedad de colores, texturas y perfumes de este arboreto... ...con más de 80 especies de eucaliptos... ...es uno de los más completos de Europa. Es una especie exótica, originaria de Australia... ...es una especie frondosa, perenne... ...son especies muy frugales... ...necesitan pocos cuidados... ...tienen una adaptación perfecta al clima mediterráneo". El arboreto se creó en los años 50... ...para investigar la producción de madera... ...de la mano del ingeniero de Montes... ...Manuel Martín Bolaños. A nivel de Andalucía es la Riotinto Company... ...en el año 1878... ...que ya hay constancia de que utilizaban... ...para las traviesas de los trenes... ...y para el tema de la minería... ...con los viajes de Martín Bolaños... ...al Congreso Internacional del Eucalipto... ...que se celebró en Australia en el 52... ...ya él recopila 200 especies diferentes de semillas. Con esa colección de semillas de Australia... ...pues se pensó que era interesante... ...crear una colección de eucaliptos... ...para investigar fines de producción de madera... ...porque estábamos prácticamente saliendo de la posguerra... ...y éramos deficitarios de materias primas". Esta es la primera parcela que se sembró... ...de eucalipto creva. Vamos a ver la primera parcela de Martín Bolaños... ...esta es de las semillas que trajo Martín Bolaños... ...de la Conferencia Mundial de Eucalipto... ...en el principio de los 50 ¿no?... ...es un eucalipto creva ¿no?... ...la corteza que se parece mucho a la de Alcornoque ¿no?... ...alborricio de Alcornoque... ...si te das cuenta es de la misma... ...tiene el mismo tacto... ...y la misma forma... ...que un Alcornoque. En la época se crearon otros arboretos en Huelva... ...y su geografía quedó ligada para siempre... ...a este tipo de árboles. Hasta principios del siglo XX... ...todas las marismas de Huelva... ...estaban despobladas de vegetación arbórea... ...estos árboles lo que hacían... ...era una función de sanear los terrenos... ...con sus raíces, con su sistema radicular... ...ofrecían una mejora al suelo... ...para que fuese más drenante... ...y que no enchercase tanto el agua... ...esa característica fue utilizada... ...en muchas partes del mundo... ...para intentar desecar zonas anegadas... ...y zonas que eran insalubres para ser humanos". El hombre ha aprovechado el eucalipto de forma integral... ...ya sea como material de construcción... ...para producir energía... ...o como pasta de celulosa. "...industrialmente ha tenido una importancia muy grande en Huelva... ...durante 50 años... ...pues fue la materia prima... ...para el suministro a las fábricas de celulosa... ...que había en la ciudad... ...ahora todavía sigue siendo materia prima... ...para la producción de energías renovables". Este eucalipto llamado Grandis... ...es uno de los más apreciados... ...para la explotación maderera. "...el eucalipto Grandis... ...es uno de los, digamos... ...15 eucaliptos que se están utilizando a nivel mundial... ...a escala, a gran escala comercial... ...es una especie que llega en estado adulto... ...a estado maduro... ...alcanzar unas altitudes de por encima de los 80 metros... ...si a ese porte y a ese rápido crecimiento... ...le sumamos ese fuste tan recto, tan esbelto, tan limpio... ...pues sinceramente a mí me parece un espectáculo... ...una maravilla de árbol". Otro uso tradicional e industrial... ...es el del aceite esencial... ...para cosmética y farmacología. "...ahora mismo estamos en una parcela muy especial... ...porque es una parcela de un eucalipto... ...que huele a limón... ...corimbia citriodora... ...las hojas de los eucaliptos tienen... ...la peculiaridad de que tienen unas glándulas aromáticas... ...porque tienen productos volátiles... ...que son como repelentes... ...por eso son interesantes también... ...para sacar esencia". Estos tres apasionados de los eucaliptos... ...llevan años estudiándolos... ...que han contribuido a recuperar los arboretos onubenses. Vamos a ver ahora un eucalipto que está en peligro de extinción... ...que es un eucalipto que está en peligro de extinción. ...que existían todavía esos arboretos... ...por que era una cosa altruista de nosotros. Es que eso es un poquito friki también... ...la verdad, las cosas como son... ...pero queríamos saber si estaban todavía... ...los arboretos vivos... ...había muchos que estaban todavía en pie... ...y este del billar... ...que está perfecto, en perfectas condiciones... ...y puesto en valor. Hemos intentado conservar... ...las especies originales del arboreto... ...pero también hemos intentado mejorar las instalaciones... ...dotarlos de un uso público. También consideran que sobre este árbol... ...se ha creado una especie de leyenda negra... ...que no siempre se corresponde con la realidad. Se ha dicho que produce desertificación... ...que produce que esquilma los suelos... ...que produce incendios... ...que reduce la biodiversidad... ...y creo que cuando realmente vemos... ...que se construye una auténtica leyenda... ...que solamente potencia en los aspectos negativos... ...y nunca valora en los aspectos positivos... ...estamos ante a una auténtica cultivo de prejuicios... ...sobre eucaliptos... ...la ciencia lo que nos viene a decir... ...es que no se comporta ni más ni menos... ...como con otra especie del reino vegetal. En cualquier caso... ...este arboreto es un lugar único... ...y un auténtico lujo... ...para quien quiera investigar sus usos... ...o simplemente visitarlo. Si tú quisieras ver estas especies... ...te tendrías que ir a Nueva Zelanda, a Australia... ...normalmente la gente común... ...no podemos viajar a países tan lejos... ...entonces la posibilidad de verlo está aquí. Para mí tiene un interés histórico... ...el eucalipto es parte de la historia forestal... ...de la península ibérica... ...y ha sido parte del desarrollo forestal y económico... ...de las sociedades... ...en los entornos en donde se ha plantado. ...el eucalipto para mí es una especie... ...emotiva... ...yo soy de Huelva, soy choquero... ...yo me he criado con el eucalipto... ...con Federico y José Manuel... ...hemos intentado... ...volcar este valor patrimonial, cultural... ...que tiene Huelva, que estaba olvidado. Acabamos por hoy... ...les esperamos el próximo domingo... ...aquí, en Tierra y Mar... ...en Canal Sur Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! IDEA Número 1 en automatización